Vamos a explicarle a la gente y después remata Cacho Fontana. Estábamos terminando el programa Dario de la Tarde, programa con seguro de éxito, en la pantalla del 13. Buenos días. ¿Quién sabe? Y estábamos teniendo un muy buen programa. La verdad que nosotros hacemos el programa con mucha alegría y con mucha entrega a pesar de todo lo que sucede alrededor del programa. Números, cosas que pasan con horarios, con llegada de otros programas y demás. Lo hacemos con mucha pasión, porque nos encanta hacer televisión en vivo, entretenimiento. La verdad es un lugar de privilegio. Y aunque quede un día, una hora o diez minutos, yo lo hago con muchísima pasión. Yo sé que vos sos un apasionado por todos, doy fe. En este momento se me cruzó la imagen de uno de los personajes que hacías en Gracias a la Villa, que te costaba un trabajo de caracterización. Entre el tequeño y el tequeño, tenía que pegarme masticación. Pero me da mucha pasión. Y estábamos terminando el programa, yo quería vender Soñando por Cantar, porque cambiamos las reglas de evaluación. El jurado hizo un programa muy bueno, muy potente, muy dinámico y muy diferente a lo que era Soñando por Cantar, y lo quería vender. Y lo vendí durante todo el programa. Fue la final de ayer. Ya, el programa que salió anoche. Entonces esto pasó el viernes. Entonces yo lo vendí dos veces, pero lo quería vender más, porque realmente teníamos un muy buen programa para el sábado de anoche. Que así no fue, no fue muy bien. Ganamos de punta a punta. Le mandamos un beso grande al público presente. Y lo quería vender y me querían, bueno, nos vamos. Despido al panel. Y Juan, me canta por la cucaracha. Nos sacan, porque ya estábamos repasados. Y siempre, la verdad que el canal, Chapo, toda nuestra gente amiga aquí, de Magazine, entonces siempre, a mí me tratan con una diferencia total. Al programa, la verdad que lo han querido mucho. Y siempre me dejan unos cositos cuando yo quiero agradecer y demás. Y agradecían, y agradecían, y agradecían. Te sacan, Mariano, te sacan. Y también, este sábado, a las 22, soñando por cantar. Y el lunes, iba a decir, y el lunes, como siempre, de la tarde, y el lunes, y vi la placa que cae. Y el lunes, la coña del lago. Pero no fue cargado. Fue como un, qué lástima. No, me parece que salió clarito. Sí, sí, salió. Salió. Que era el líder con su programa de radio, ¿te acuerdas? Y entonces, claro, a veces los sonedistas no juegan esas cosas sin querer, no lo hacen a propósito. Porque uno, por ejemplo, termina un programa de radio, y aún en la televisión, cuando me vi la tanda, imagina que te cerraron un micrófono. Claro, exactamente. O vas a un tape. Y Cacho hacía un programa, y entonces termina el programa, se despide, piensa que ya estaba contento en fuero, y que dice, hicimos un programa de la U de su map. Pero total, con todas las letras, con claridad. Bueno, a ver que... ¿Estás con bronca? Porque termina darle la tarde. No, me da gracia, porque justo lo habíamos encontrado. Pero la dinámica de la tele y las reglas de la tele nos caben a todos. Y nos tocó, por un problema de... yo qué sé, de números, aunque los números están re flacos para todos, nos tocó a nosotros poder... Sí, sí, es una temporada muy especial en cuanto a los números de la televisión. Está muy alpecable, y está raro, y va a estar así, es la que nos toca. Y... ¿Y hasta cuándo seguís con el... Hasta el miércoles, ando por cantar todo el año, gracias a Dios, hasta que hagamos las finales, está muy bien. Y en vida de la tarde lo encontramos, es un programa que hizo tanta lucha grecorromana para encontrarse, ¿viste? Cuando usted quiere sacar que no lo podés encontrar y todo, y después se fue Florencia, que a la conductora, hicimos una prueba... ¿No estaban cómodos, no? No, porque a ella no... Le costaba mucho el diario de actualidad con... Justo empezó ahí, empezó el video. La verdad que fue una piña en la mandíbula para ella. Pensaba... Hacer un diario de actualidad donde vos tenés que hablar de vos, con el video sonando, donde todo el día hablaban de vos, tenés que meter un bocadillo. No estaba cómoda para nada. Para mí fue muy... Fue de una sinceridad intelectual su renuncia. Porque ella cuando... Ella fue muy... En las reuniones lo explicaba claramente. Si el programa va para ese lado de tener que hacer espectáculos solamente, yo no lo voy a poder hacer. No me voy a poder... Y lo decía siempre en todas las reuniones, que era una de las que podía pasar, porque teníamos un programa muy pretencioso y después, viste, que vos en la parrilla pones todo y si vamos con la entraña, vamos con la entraña.